Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Overwatch para el canal Y como siempre, recordaros, redes sociales por abajo en la descripción También tenéis el Discord Y si no estáis suscritos aún, que muchos vamos de ahí sin estarlo Tenéis por ahí también el botón Podéis suscribiros para apoyar el canal y os lo agradeceré un montón Así que dicho todo esto, vamos con los casos Bien, ya estamos aquí con el primer caso del vídeo de hoy Estamos en Overpass, calentamiento Iba a ver la puntuación, pero es calentamiento, o sea que nos da un poquito lo mismo Señor, minuto de calentamiento, a ver si hace algo O nos tiene aquí un poco... un poco aburridos Bueno, realmente, haga lo que haga, no es muy... O sea, me refiero, haga lo que haga, cuidado Ahora sí, por ejemplo, se pone a molestar a aliados Se pone a dispararles o cosas por el estilo en calentamiento No sería conducta molesta Si obviamente se pone wallhack o se le ve que lleva Inbot o alguna cosa rara Sí sería, vale, o sea, quiero decir Si tú usas mierda en el calentamiento Si se aplica el overwatch, quiero decir, no es luego... Ah, no, es que en la partida luego no lo usé ¿De acuerdo? Estoy viendo muy... uy Bueno, no quiero adelantarme Pero creo que no nos va a defraudar nuestro crudo sospechoso He visto, no sé, le he visto unos... Una sensación, los que tengáis a lo mejor más horas Ya se habrá dado una sensación un poquillo extraña Como ha disparado a esa gente que estaba parada Y me da a mí que... Que no va a ir limpio Sensación, ¿eh? Simplemente O sea, no hay nada que digas tú Vale, lleva mierda seguro Ha sido la sensación de por cómo ha disparado Y cómo ha ido cambiando de objetivo Así que bueno, empieza la partida Ronda de pipas Y a ver qué rayos hace Va con la P250 Hay un tío con revólver El pelícano El revólver Esa arma que se usó Cuando salió porque estaba rota Y luego nunca más Y tiene uno... What? El de camión le va a abrir Estaba clarísimo Ha disparado hacia camión Quizás por sonido Quizás por info No lo sé Ha disparado al hueco A lo mejor alguien... Espera, pelícano ¿Por qué más marcha atrás? Pelícano es el del revólver, ¿no? ¡Vaya! 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 ¿Por qué ir a marcha atrás? Haciendo vania hacia atrás El vania hacia atrás se puede hacer Ojo Es mucho más complicado de hacer O sea, es... Pero si Wallet también va a... Pero qué cojones, tío ¿What? ¿Ahora se ha muerto? ¿Se ha suicidado? ¿Ha puesto barra kill? Tiene menos una Baja Se ha suicidado, ¿verdad? Vale No acabo de entender muy bien Vamos a ver Lo que está claro es que Pelícano y Iguana Esos dos van con... Van con peonza Con trompo, con spinbot Como lo queráis llamar ¿De acuerdo? Está muy claro, lo acabamos de ver Mira, Iguana además va matando a la gente atrás de las paredes El tema es ¿Por qué este tío está aquí? Y esto es algo que a mí me... Que lo he dicho en algunos Overwatch Que estaría bien que te dijese O sea, que tú le des al tabulador Así le ves como estoy dándole yo Y al lado de los iconos Te salga como una flechita O unos... Como unos... Sí, unas rayas Que te indiquen que gente está en premade ¿De acuerdo? O que salga un numerito Por ejemplo, yo que soy un circo Un 1 Si están en la premade O sea, sí, yo que sé Imagínense, hay tres premades O sea, dos que entran en dúo Otro dúo Y un tío suelto Que le pongan el 1 a la primera premade 2 a la segunda premade Y el 3 al que va suelto ¿Qué son 3? Pues un 1 a esos 3 Y 2 a los otros 2 Si los dos van sueltos 2 y 3 ¿Sabéis? Son unos números que te digan Quién va con quién Para que tú sepas realmente Si este tío está en premade con un cheto O es un pobre que se ha metido Bueno, pobre no Porque le ha tocado a los chetos en su lado, ¿no? Dentro de lo malo Pero ¿Sabéis? O es un tío que Ha metido cola en matchmaking Y oye, le ha tocado esto Sin más Porque claro Aquí el tema es ¿Le están busteando o no le están busteando? No hay pruebas Suficientes Para decir realmente Que a este tío lo estén busteando Porque he visto en algún otro Vídeo que ha pasado esto El comentario de Si está en premade con ellos Le están busteando Si no les está entorpeciendo No les intenta kiquear Eh... Está en premade con ellos A lo mejor no ¿Sabéis? Hay gente que se encuentra con esto Y no sabe Cómo reaccionar Y a lo mejor incluso Te pones Porque eso es un problema Tú te pones A dispararle al tío de la peonza Te pones a bloquearle Te pones a cualquier mierda Te meten en Overwatch Y encima te cae Y encima te cae una conducta molesta ¿Sabéis? Es que El problema del CS Con el tema de la conducta molesta Es que por ejemplo Tienes un tío en tu equipo Que te está insultando Que es un troll Lo que sea Tú pierdes los nervios Te lo cargas Vas a Overwatch Y te comes conducta molesta Con un bloqueo temporal ¿Vale? Creo que si es muy reincidente Te pueden llegar a bloquear Permanentemente Pero es una liada increíble ¿Vale? Entonces Básicamente aquí el problema Es que no sabemos O sea yo por lo que estoy viendo Por el momento Aimbot Wallhack y demás No lleva En tal caso Podría llevar conducta molesta Si realmente estuviese en prema de O sea Si estuviese en prema de con estos Adrede Para que le busten Para mí esto es conducta molesta Y motivo de sanción Otra cosa Es que Tú entres con estos tíos Y no sepas que llevan mierda O no te des cuenta ¿Vale? Pero por ejemplo Tú ves que el tío lleva peonza Y sigues jugando con él Y sigues jugando con él Y sigues jugando con él Para subir de rango Para mí Ese caso concreto Es motivo de sanción Tanto para el que lleva peonza Como para el otro Porque aunque sí es cierto Que no tiene los chetos en su cuenta Está haciendo trampas No sé si me explico ¿Sabéis? De hecho por ejemplo En el H1 Que el H1 murió Murió y todo lo que queráis Pero una cosa que tenía muy buena Es que Si tú hacías prema de con un cheto Y ojo Tenía que ser un cheto Muy claro O sea si era un tío Que llevaba ayuditas Disimulado y tal Que podía colártela Por así decirlo No pasaba nada Pero si tú ibas con un tío Yo que se imagino Es que iba volando por el cielo Matando a todo Dios Y jugabas con él 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 No que Sabéis que pueda ser de Es que yo no sabía Que iba a la mierda Y que te sancionen ¿Vale? Entonces Dicho esto Yo este tío En principio No le voy a poner nada Si es cierto Que aquí podría entrar La discusión De Le estaban busteando Podría haber Lo que sea Pero realmente No lo sabemos A ciencia cierta Puede ser un tío Que simplemente le dio al play Se metió en matchmaking Y se encontró a estos dos Y le reportaron Porque a veces Cuando hay peonza Y todo lo que sea Reportan a todo Dios Y esté por eso Entonces Vamos a ver que todo esté bien Pero son suficientes Puede ser que se me haya colado algo Si ha sido así Ponedlo por los comentarios Pero en mi opinión Pues no he hecho nada Así que Envié al veredicto Y Vamos a ir ahora con un segundo caso Bien Ya estamos aquí Con el segundo caso Das dos Y el sospechoso Va Seis uno Seis uno es buena puntuación Aunque con Cero por ciento de disparos A la cabeza Es decir De seis bajas Ninguna ha sido De tiro a la cabeza Vale Puse a oscuro Vale No Perdón Ha pasado un aliado primero Voy a decir yo ¿Por qué puse a oscuro tan confiado? ¿Por qué ha pasado un aliado? Vale Puede que tenga info De que estén Por top mid Porque el otro está detrás Básicamente O sea que no quedan más sitios Donde puedan estar La primera baja que ha hecho es normal Mete una G Mete un fuego Vale Le meten una flash El lanza flash Y cuando peta asoma Coincidiendo con que había un tío Puseando Y que lo ha flasheado Una baja En principio normal Y se echa para atrás Porque está poca vida En principio Normal Todo Vale Les queda un oponente Ahora saben dónde está Deben tener info De que está Por puertas dobles O en la entrada de puertas dobles Más bien Quizás por la cámara No sé por qué Mira para la derecha A lo mejor no se ha dado cuenta De que solo queda uno Por la cámara Del aliado Puede ser que supiese Que se haya metido Para puertas dobles Que justo cuando ha mirado la derecha Han dicho No, no Que están dobles Y ha girado Y Y lo que he visto Es que en el momento En que ha empezado a disparar El otro Al de larga Está reaccionado rápido Como si le hubieran dicho Oye que está en la red O sea que puede ser Que se estén dando info Que sea lo normal De hecho Vale Puse oscuro Bastante Demasiado confiado Pero bueno Puede ser Que se lo haya jugado O sea Yo a veces por ejemplo Si Yo que sé Si voy a lo loco Puedo pusear oscuro No me ha gustado Ese tiro Por la pared Si es cierto Que lo ha visto esconderse Y puede ser Que lo haya seguido Y le haya coincidido Con el muro Que a veces pasa Vale Matal de arriba Matal de abajo Que le ayuda Banjo Puede tener la info De que ahí hubiese otro Y por eso saber Que le venía por 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 abajo Se ha desconectado Vale Se Se le ha ido la conexión O se ha desconectado No lo sabemos A ver si vuelve Porque por el momento Tenemos al bot lirio aquí Sospecho que pueda ser Este el motivo Del Del overwatch Que se haya caído De la partida O se haya ido Y esto es un problema Vale Si Tiene pinta De que el motivo Es Que se ha ido Vale Vamos a ir por partes Probas de precisión Insuficientes Wildhack He visto una cosilla rara Que ha hecho antes Al disparar Pero puede ser casualidad Y no ha habido pruebas Suficientes como para decir Que lleva mierda Otro tipo de trampas Tampoco Y el problema viene aquí Conducta molesta Yo le voy a poner Pruebas insuficientes Vale Si es cierto Que se acaba de ir De la partida Y no ha estado En un montón de rondas No sabemos si ha vuelto después Porque no podemos Seguir viendo el caso Pero os voy a decir Por qué le pongo Pruebas insuficientes Le pongo pruebas insuficientes Porque no sabemos Realmente Si se ha ido Para dar por saco O sea si la intención Era molestar a los de su equipo De que os den Me pido la partida Sois unos noobs O lo que sea Irse O Se ha ido la luz Vale Y como no lo sabemos Yo le voy a poner Pruebas insuficientes El problema de esto Es que es eso No sabes el motivo Del que se haya ido O sea normalmente Cuando alguien se le va la luz Te pone Conexión Timeout Si el tío se sale Te pone Disconnected Normalmente Y aquí no te lo dice Entonces como no lo sabemos Yo le voy a poner Pruebas insuficientes Porque imaginaos Que sois vosotros Que estáis jugando una partida Y se os va el wifi Se os cae internet Cae un rayo Y os parte Os explota la instalación eléctrica Y se os va la luz Pues Aún encima Os banea Sabéis Os meten un bloqueo temporal Y no podéis jugar Que seguro que a muchos Os ha pasado Yo en este caso Por ese motivo De que puede ser Que se haya ido la luz O alguna cosa Que no está en su poder Y oye Si ha perjudicado a su equipo Pero tampoco es culpa suya No lo he hecho con la intención De joderles Puede ser Entonces Yo le voy a poner Pruebas insuficientes No sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero Yo os lo voy a poner así Le voy a dar a enviar veredicto Después de ver que todo esté bien Y como este caso ha sido cortito Vamos a ir ahora Con un tercer caso Bien Ya estamos aquí Con el tercer Y en principio Último caso Inferno Sospechoso 6 8 Y 33% Disparos en la cabeza Estaba viendo a ver Que hacía con el de puente Vale Tiene uno abajo Uno arriba El de abajo parece que no lo veo No reacciona a él Vale Cuidado porque todas las paredes De apartamentos Son bastante blanditas Así que cuidado Puede que haya oído Al tostadora Vale Lanza Ha matado a su aliado allí Lanza la piña Por si pusean Vale Se sabe Se sabe Que hay uno Por la zona El eclipse Se sabe que anda por ahí Bueno Lo matan Nada Se sabía que estaba El eclipse Se sabía que estaba ahí Y tenía información También de uno de medio Bueno Debería tenerla En principio O sea tenía La posibilidad De saber esa info ¿De acuerdo? Y luego cuando saben Donde hay gente Que no pueden saber Ya es otro tema Vale Se queda feca en punto Le pusean por corta Lo tiene que estar oyendo Vale Bajar Realmente Sencilla Eh Ha ido escapando De uno de larga No sé si por info Porque lo estaba escuchando Y Ha escapado Hacia corta No sé si está Yo creo que esta ronda No está muy atento El tema Es que está haciendo A 5-7 A ver si va todo el rato A 5-7 Y por eso lo han reportado Eso Eso que está haciendo What En fin Eh A ver Eso que estaba haciendo De salir a tapeos Contra una WP Con una pistola Lo tengo por atrás Vale Vale Y este es el típico Que le matan Porque es malo Se enfada Y se carga Entiendo yo Porque O está troleando Mirando al suelo Que me parece que no O lleva una peonce importante Peonce importante Correcto Vale Pues tenemos Trampas de precisión Trampas de visión Otro tipo de trampas Y faltaría conducta molesta Que al ser perturbación Lévil Los otros tres grave Es irrelevante Y además Va a botes O sea Va como Los FPS Y todo No es mi ordenador Que esté yendo Pillado Es él O sea Va él como pillado No sé si por el cheto Para que sea más difícil darle No tengo ni idea Pero lo veis como que va Y os digo No es cosa Ni del vídeo Al renderizarlo Ni de Ni de mi PC Que se esté pillando Cosas por el estilo Va como más fluido Se lo pone y se lo quita Vale Los del otro equipo Se han dado cuenta De que hay una peonce Y se han quedado a FK Buah es que es muy O sea Esto es muy lamentable Porque mira Es que fija Esto es lo típico Eh Quiero decir No entiendo que se ha rayado De que la hayan matado Y se ha cargado Pero es que realmente Yo lo estaba viendo jugar Y la impresión Era de un O sea De un jugador Con pocas horas O sea Que le falta mucho posicionamiento De ponerse en los sitios No taimea bien No se espera las cosas No sabe predecir bien O sea Le faltan horas Simplemente O sea No hay nada de malo Simplemente le faltan horas Y tío Te cargas Así no Así no vas a llegar nunca a nada Quiero decir así Así mal Así bastante mal Quiero decir Al final Ser bueno o malo En un juego Se basa en horas En invertir horas En el juego E intentar mejorar Aprender de los errores Y demás Si a la que ves Que mueres 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 Te cargas Pues no se a donde vamos No veis que va como a botes O sea Porque si os fijáis En el minimapa Van todos los puntos fluidos El 1 El 3 Se mueven fluidos Pero él va a botes Es que va a botes O sea ¿Por qué? Vale Tostadora se suicida Bueno Yo creo que Vamos a saltar ya El caso porque Estaba comentando Un par de cosas Y viendo a ver Si hacía alguna cosa más Así un poco Para comentarla Pero llevando peonza Shift F2 Y pasamos Vale O sea Yo os estaba Porque os estaba contando cosas Y estaba viendo a ver Si realmente Llegaba a hacer algo De conducta molesta ¿No? Por ponerle todo Pero bueno Vamos a poner trampas de precisión Obviamente Trampas de visión Obviamente Otro tipo de trampas Porque lo que es en sí La peonza El estar mirando O sea Aunque Vamos a ver Aunque nosotros En la demo Y si lo despecteas Tú ves que el tío Está mirando hacia abajo Él en su pantalla Está viendo normal ¿De acuerdo? Esto lo hace Y normalmente va de espaldas Mirando hacia abajo Para que sea más difícil Darlo en la cabeza Y esto se considera Otro tipo de trampas ¿De acuerdo? Entra dentro de aquí Porque no son trampas De precisión en sí Ni trampas de visión en sí Si es cierto Que cuando llevas la peonza Vas con aimbot Y vas con wallhack Porque sabes A todo el mundo Y le metes por las paredes Y demás Pero lo que es en sí El hecho de ir mirando Hacia abajo O girando sobre ti mismo Es este tipo de trampas ¿Vale? Lo digo para la gente Que no esté tan habituada A las peonzas O no sepa exactamente lo que es Conducta molesta Pruebas insuficientes No sabemos si luego Lo poco que quedaba De demo O yo que sé Se ha puesto a mullar A los oponentes O a dar por saco Pero nos da igual Porque es perturbación leve Entonces vamos a ver Que todo esté bien Enviar Veredicto Y ahora sí Hasta aquí gente El capítulo De Overwatch De hoy Y recordaros Que si no estáis suscritos Tenéis por abajo El botón Y os lo agradecería Un montón Para seguir creciendo Y apoyando Al canal Y... Nada gente Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos el siguiente Así que hasta luego Y adiós ¡Gracias por ver! Si crees...